En este tutorial les voy a mostrar un maquillaje de noche, un smokey eye con una variación diferente, con glitters, usados de otra manera. Ya la piel va a estar previamente preparada con base, contornos, iluminadores y rubor. Y obviamente una boca espectacular. Espero que les guste. En este momento mi modelo tiene ya la piel previamente preparada con base, polvos, iluminadores y contornos. Me voy a enfocar más en el área de los ojos y voy a estar aplicando de Benefit el Straight On Strake, que es un primer de larga duración y me ayuda a preparar mi canvas y cubro bien el párpado. Este look va a ser un look de noche y vamos a hacer un ojo ahumado. Un poco una variación diferente en la forma del ojo. En este caso voy a usar mi paleta preferida de MAC, que está personalizada, tú escoges los colores. Y me encanta usar las sombras de MAC en todo momento, sobre todo cuando la piel ya está lista, preparada. Como las sombras no son tan volátiles, tan polvito, no corres el riesgo de que se te caiga en la parte inferior del ojo. Entonces, cuando tienes la piel preparada, es un consejo que te doy que utilices sombras que no sean tan volátiles, para que no corras tanto ese riesgo. Utilizo mi sombra de transición y me aseguro de que está perfectamente bien difuminada. Y la utilizo en la cuenca del ojo y la arrastro hacia afuera. Este look va a ser glamuroso y va a estar muy, muy enfocado en los ojos. Me gustan mucho las brochas de cabello natural de Dellium. Sobre todo esta, para difuminar la 785. Me encantan. Ahorita entro con un color más intenso, en la misma gama de los neutrales. Y voy construyendo así mi ojo y los colores. Y siempre asegurándome de difuminar mis colores y que se integren completamente bien. No me limito a la hora de aplicar el color, al contrario, quiero sacar el color. Con una brocha más pequeña, para difuminar, en este caso es la de MAC 217, empiezo a aplicar más intenso el color. Entre más pequeña y apretada, más se queda el color, más se deposita y se queda en su lugar. Y en este caso no utilizo la otra brocha, porque se expande mucho el color y quiero que esté más compactado. Me aseguro de delinear con mi brocha y mi sombra oscura, sobre el crecimiento de las pestañas. Y empiezo a construir el delineado de esta manera. En este momento estoy aplicando una sombra en crema, en este caso es los Paint Pots de MAC. Estoy utilizándola y aplicándola en el párpado fijo. Y así de esta manera estoy completando todo el ojo. Y la crema me ayuda como base, para ahorita que aplique el polvo, la otra sombra en polvo se quede bien puesta. De la misma manera pico la misma base en crema en la parte inferior del ojo. Y hago un tipo de delineado, que posteriormente voy a empezar a difuminar. Después que apliqué mi sombra en crema, empiezo a aplicar otra vez mi sombra en polvo. Y estoy oscureciendo esta parte. Mi párpado fijo. Y entro de nuevo a integrar mis colores y difuminar. Que se vea una armonía. Y ahora empiezo a difuminar mi parte interior del ojo. Sobre la sombra en crema que previamente había aplicado. Me gusta mucho intensificar mi smoking en la parte inferior del ojo. Tal vez más que mi parte posterior. Le da un look muy, muy sofisticado. Y de red carpet. Aquí estoy metiendo un poco de sombra color negro. Y me aseguro de difuminarlo perfectamente bien. Ahora voy a delinear, hacer una línea con un delineador en gel. Cuando aplico el delineador, me gusta mucho empezar desde la mitad del párpado hacia afuera. Y siempre arrastrándolo un poco recto hacia arriba. Y siempre asegurándome de que esté más ancho al final. Para darle un poquito de un look dramático. Sobre todo cuando es un smoking. Cuando el smoking es oscuro, siempre maquillo la línea de agua con el mismo delineador negro en gel. Para que siga el look dramático. Y entro de nuevo y difumino. Para asegurarme que no queda ningún grumo de gel. Y se integre perfectamente con el maquillaje. Ahora entro, ilumino un poco para darle luz en el lagrimal. Porque de repente cuando hacemos un ojo muy oscuro y está completamente oscuro, tiende a cerrarse el ojo. Sobre todo cuando el ojo es más pequeño. En este caso ella tiene el ojo muy grande. Y únicamente esto me va a servir para iluminar la mirada. Entro, pinto perfectamente bien la pestaña desde la raíz. En este caso ella tiene una pestaña preciosa. Y me aseguro de cubrirla completamente bien con máscara. Un tip que les doy para que no le lloren los ojos a la persona que esté sentada en tu silla. Es hacerla mirar hacia abajo, levantar el párpado y permitirle que parpadee. Para que no empiece a llorarle el ojo y no se te arruine el maquillaje. Entonces con toda la confianza levantas el párpado y con toda la facilidad y sin problema ella puede parpadear. Maquillo las interiores. Para hacer una variación en mi smokey voy a entrar sobre el delineado negro en gel. Con un delineado con glitter el más oscuro que tengan. Que sea sutil. Y le de ese toque sofisticado y elegante. A mi me gusta mucho cuando uso glitters. Que sea muy sutil. Muy sutil para que se vea elegante. Y de solamente esa ilusión. Y el brillo necesario. Y un look más sofisticado. Que se pierde un poco entre la pestaña. Y son solo destellos elegantes. En vez de que esté muy cargado. Porque en realidad su ojo es muy grande y ya está muy maquillado. Y aplico un poco en la parte inferior del ojo y la pestaña. Solo para que nos dé la ilusión y esos destellos que con la luz se van a ver discretos pero espectacular al mismo tiempo. Como el ojo está ya muy maquillado y creo que está lo suficientemente oscuro y quiero que el foco sea el ojo. Lo que voy a hacer con la ceja es cepillarla con un gel del color de su cabello. Porque quiero que se concentre la atención en el ojo y no en la ceja. Si maquillara yo la ceja más definida y más oscura se endurecería ya sus facciones. Y no quiero eso. Para este look no utilizaré pestaña postiza. Le hice tres, cuatro capas de mascara. Y ya encuentro el equilibrio perfecto entre el difuminado y su pestaña. Empiezo a delinear sus labios. Opté por un color nude. Opté por utilizar un stain, un indeleble nude. En la parte de en medio aplicaré un gloss, dos tonos más claro que mi indeleble. Solo en medio. Con una brosa pequeña, seguro por la parte inferior del ojo, de sacudir cualquier residuo de sombra que tenga. En este caso uso el de Laura Mercier. Y así es como terminamos nuestro look de noche en un ojo ahumado con un delineado de glitter oscuro. Música 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 Música